Sí, respecto a la red domiciliaria, nosotros ya hemos tenido muchas reuniones con Córdoba y con la parte de ECOGAS, quien es quien ha hecho el proyecto y quien va a ser la primera etapa de la red dentro de la localidad. ECOGAS, dentro de un convenio que tienen con la provincia, nos van a hacer 4.500 metros de cañerías de gas que ya están definidos por donde va a ser. Van a ser sobre la avenida Carlos de Saida, solo sobre la vereda oeste y va a doblar hacia el oeste, como quien va hacia el IPEN, unos 400 metros. Después va a quedar servido la mayor cantidad de instituciones posible, por lo cual tratamos de servir el Banco Provincia, con el Pringles, la Municipalidad, la Escuela Guido Hispano, el Jardín y logramos llegar hasta el hospital. Eso va a ser el primer tramo, son 4.500, si bien no es poco, son 4.500, pero tampoco es mucho tampoco. Si es un tramo consideradamente mediano, achico, digamos, el tramo, nosotros estamos previendo posteriores etapas de cerca de 20.000 metros cada etapa, que es lo que ya se presentó el Consejo el año pasado. Pero bueno, esta propuesta de la provincia hay una posterior de la aprobación de esa ordenanza, por lo cual van a estar incorporadas dentro de las primeras etapas que ya se planificaron y se presentó el Consejo también. Pero bueno, lo que es la idea de la provincia es que antes de mitad de año ya se empiece con la ejecución de obra dentro de la localidad. Sí, de cualquier manera, vos decías, si bien no son muchos metros, pero es importante resaltar que en esta primera etapa se llega a las instituciones que realmente lo necesitan. Sí, 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 por supuesto. Aparte, yo creo que es lo fundamental porque tratamos de servir la mayor cantidad de escuelas posible. En este sector hacemos la escuela y el Jardín Laguido, servimos la Napoleón y el Jardín, servimos el Pringle, la municipalidad, el banco y el hospital. O sea, tocamos muchas de las instituciones dentro de la localidad. Así que bueno, como primer objetivo tratamos de apuntar eso a la vez de que esta línea de cañerías son las troncales, son el diámetro más grande. O sea, como esto viene con fondos que son subsidiados de la provincia, tratamos de hacerlo más caro en esta etapa. Por ahí la gente va a renegar, ¿por qué no me tocó la vereda del otro lado? Bueno, porque justamente de ese lado es donde va la troncal, el caño más grueso de la redistribución interna de la localidad. ¿Se espera que para el año que viene comience a funcionar esto, Juanpi? Mira, Roque, esa información no la tenemos precisada, digamos. Sí sabemos que la obra la van a ejecutar, como te digo. La idea de la provincia es antes de mitad de año y es una obra que va a demorar, no sé, yo calculo que unos tres meses de ejecución, cuento mucho. Y lo que no tenemos conocimiento es cuándo se va a empezar a prestar el servicio. O sea, eso por ahí nosotros la semana que viene, tenemos una reunión el martes, tanto en la Secretaría de Energía y en Córdoba, y de ahí vamos a ir a Ecogas también. Así que bueno, vamos a tratar de solicitar un poco de información, a ver si podemos obtener un poco de información de cuándo se empezaría a prestar el servicio, que son cosas distintas, por un lado la ejecución de la obra, por otro lado la prestación del servicio.